La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre ACN Colombia presenta La Humilía Diaria, reflexión del Evangelio con el Padre Astolfo Moreno Salamanca Lectura de la profecía de Miqueas Pastorea a tu pueblo, Señor con tu callado Al rebaño de tu heredad, que anda solo en la espesura en medio del bosque Que sea paciente como antes de Bazán y Galad Como cuando saliste de Egipto, les haré ver prodigios ¿Qué Dios hay como tú, capaz de perdonar el pecado? ¿De pasar por alto la falta del resto de tu heredad? No conserva para siempre su cólera, pues le gusta la misericordia Volverá a compadecerse de nosotros, destrozará nuestras culpas Arrojará nuestros pecados a lo hondo del mar Concederás a Jacob tu fidelidad y a Abraham tu bondad Como antaño prometiste a nuestros padres Palabra de Dios El Señor es compasivo y misericordioso Bendice alma mía al Señor, bendice alma mía al Señor Y no olvides sus beneficios El Señor es compasivo y misericordioso Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura El Señor es compasivo y misericordioso No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo No nos trata como merecen nuestros pecados Ni nos paga según nuestras culpas El Señor es compasivo y misericordioso Como se levanta el cielo sobre la tierra Se levanta su bondad sobre los que le temen Como vista del oriente del ocaso Así aleja de nosotros nuestros delitos El Señor es compasivo y misericordioso El Señor es compasivo y misericordioso Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando, entonces, se dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan? Mientras yo aquí me muero de hambre. Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Y echando a correr, se le echó el cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, Sáquen enseguida la mejor túnica y vístansela. Póngale un anillo en la mano y sandalia en los pies. Traigan el ternero cebado y sacrifíquenlo. Comamos y celebremos un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver, se acercaba a la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó, Ha vuelto tu hermano y tu padre ha sacrificado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre, Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca a una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo, Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. En el Evangelio de Lucas encontramos algunas parábolas exclusivas de ese sinóptico, de ese texto del Evangelio que se llaman de la misericordia. Una de ellas es esta que acabamos de escuchar que ha sido llamada de diferentes maneras, la del hijo pródigo, la del padre misericordioso, la de los dos hijos, según el punto de vista o según el protagonista que se quiera contemplar, sea el padre, sea el hijo menor, sea el hijo mayor, sea el conjunto de la familia, que expresa fundamentalmente la actitud de Dios frente a sus hijos débiles y pecadores, frente a nosotros. La ocasión de esta parábola es la actitud de Jesús frente a los pecadores, publicanos, aquellos que eran mal vistos por los fariseos, que murmuraban, ¿por qué come con esta gente? ¿Por qué se mezcla? Y él les viene a decir, es que Dios es un Dios de misericordia. Y quizás ese sea entonces el punto de vista más apropiado para contemplarla, el punto de vista del padre, de aquel cuyas entrañas se conmueven al ver la debilidad de sus hijos. Y hay dos tipos de hijos, este menor libertino que rompe las reglas y que dilapida su herencia, en contraste con el mayor observante de la ley, pero lleno de juicios, lleno de, digamos, celos y envidia. En cualquiera de esos dos perfiles nos podemos situar nosotros, o las personas que nos rodean. Frente al menor, el padre al verlo llegar de regreso se lanza a su cuello, lo llena de besos, le cambia el vestido, le pone un anillo, le devuelve las sandalias. Frente al mayor que no quería entrar al banquete sale a convencerlo, a explicarle, a ayudarlo. Esa es la misericordia de Dios que se adelanta. Y pienso que una manera de aterrizar esta parábola es cómo nos relacionamos nosotros con las demás personas, porque digamos que literariamente parece como muy lindo Jesús con los pecadores. Entonces, parece fácil, parece fácil. Pero cómo nos relacionamos tú y yo con el pecador, con el que desperdicia lo que le di, con el que malgasta el dinero, con el que echa a perder mi esfuerzo, o cómo me relaciono con el que se la pasa juzgándome, con el que siento que me denuncia, me mira, si hablé, si no hablé, si me moví, que es ese hijo mayor que en el fondo juzga a su padre. Porque al final esos son los dos tipos de personas con las que nos relacionamos, con el que se va y hace lo que le da la gana o con el que se queda a hacerme la vida de cuadritos, más o menos. Y entonces ahí ya se nos pone de frente cuál es la misericordia, ¿verdad? Este padre hubiera podido decirle al hijo menor para que aprenda tres añitos de obrero a recoger estiércol o a lo que sea, a ver si aprende. Esto es lo que a uno se le ocurre. Y frente al mayor, pues por envidioso se queda sin herencia también para que aprenda. Pero ¿cuál es la misericordia? Aquí está el distintivo del cristianismo. Porque todo lo demás sale fácil. Aplastar al otro, exigirlo, darle cantaleta, decirle hasta de qué se va a morir, decirle cuántas son 20. Eso es fácil. Eso para eso no hay que hacer ningún esfuerzo, al menos yo no tengo que hacer ningún esfuerzo. pero la misericordia. Y estamos aquí hablando entonces de tu marido, de tu mujer, de tus hijos, de tus vecinos, de los míos, de mis feligreses. Esta es la misericordia. Que entonces ya vamos viendo que ese Jesús con los publicanos suena lindo, pero de fácil no creo que tenga nada. es un don de Dios que nos ha amado y que no se fija en nuestros pecados y que nos invita a ser misericordiosos. Qué bueno que hoy delante del Señor nos examináramos qué actitudes tengo frente al que me cuesta, frente al que me cuesta amar y sobre todo al que tengo más cerca, al que convive conmigo. Porque de lo contrario pues lo nuestro es un poco fariseo, ¿no? Podemos ser de los mismos fariseos para criticar a la gente, para juzgarla, pero luego en las obras podemos quedarnos muy cortos. Que la Virgen María nos ayude en este sábado. Amén. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que sufre ACN Colombia presentó La Humilidad Diaria con el Padre Astolfo Moreno Salamanca. Ingresa a www.acncolombia.org y entérate cómo puedes ayudarnos. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Ayuda a la Iglesia